y yo soy elizabeth por ti este es un nuevo vídeo para mi canal sé lo sé lo sé desaparecí y no subí dos vídeos o o simplemente estoy poniendo solo vídeos atrasados porque literalmente hace muchísimo en hacer estos vídeos pero pues no tengo tiempo así que voy a hacerlos voy a publicar los de hacerlos a como vaya vaya pudiendo hacer esto entonces vamos a hacer un probando productos en este caso tengo estos productos de chiclan que compré de mi propio dinero para hacerles un full face la verdad es que compré absolutamente bueno casi absolutamente todo para hacer el full face hasta de hecho hasta compré brochitas y esponjas que las esponjas las tengo a algún lado así que tengo todo absolutamente todo para hacer esto y vamos a ver qué tal nos sale la verdad no tengo idea de cómo esto vaya a salir pero pues estoy entusiasmada vamos a empezar con esto principalmente tengo este producto que es como creo que es una cera para las cejas y como ustedes saben mis cejas no son las mejores literalmente hay cejas mucho más bonitas que las mías pero últimamente he estado intentando probar estos productos he intentado pues aceptar que mis cejas no son tan pobladas como de otra gente o sea son pobladas pero me gustaría tener una ceja un poquito más gruesa entonces pues yo citando medio eso así que vamos a ver qué tal está y la verdad es que no tengo idea de cómo voy a utilizar esta esta pomada este esta cera no sé que se le tiene que hacer para utilizarse así que voy a utilizar el spoolie de esta esta brocha nueva voy a rasparle no sé si se la tiene que raspar o si se tiene que aplicar primero un spray fijador no sé absolutamente nada que vamos a ver qué tal sale esta cera a ver si me levanta lo que son los pelitos o sea luego luego se notó que si me los levanto o sea vamos a llenarla de cera para ver qué tal está muy buen producto la verdad voy a voy a intentar aplastarlo para que no se me quede feo pero de que me levanta la la ceja me la están levantando pero muy buen producto literal para yo hacerme este tipo de deja de batalla muchísimo porque yo utilizo lo que es un jabón para el cuerpo para levantarme la ceja que si lo hace pero no no me gusta pero este efecto está divino o sea en el sitio de chica no hay instrucciones no hay absolutamente nada nomás dice que es una ceja moldeado una cera moldeadora así que bueno a lo mejor debería haber visto tutoriales para ver qué tal se hacía pero pues no o a lo mejor no debe tirar la caja este es otro asunto pero bueno esta es mi ceja bonita no sé por qué cuando literal o sea haciéndome la ceja estilo estilo laminada me queda más bonita esta que esta se los aseguro pero cuando me hago mi ceja bolsona esta es mi ceja bonita y esta es la ceja que no me gusta aunque literal me fui como cinco minutos para sacar lo que son los productos de sus empaques porque tengo dos productos para las cejas que en este caso son este lápiz que estaría pues me recordaba al lápiz de cejas de bisú que si no lo saben yo amo el lápiz de cejas de bisú y este es un lápiz dos en uno que de un lado tiene como que un plumín y del otro lado tiene un producto así así como estilo lápiz pero retractible lo que pasó es de que estaba buscando los productos y los encontré en cajas porque estos son los únicos productos que no saqué de su caja o al menos no parece que los haya sacado en la caja anteriormente y mis cejas poco a poco se fueron cayendo o sea si lo ve ya no las tengo paraditas entonces vamos a ver voy a volver a separar una y otra vez para que queden paradas pero literal mis ejes son tan no sé si las cejas son tan rebeldes o la ceja o la cera no me está ayudando aportando absolutamente nada para detener estas cejas rebeldes tengo dos tonos unos al tip coffee y este otro es el coffee a ver voy a hacer las pruebas del tipo del tono coffee porque este es el tono coffee ahora vamos por el otro que es el tipo de coffee que literal parece en el mismo y por último vamos a estar probando estos otros de aquí que este es un tono más oscurito al parecer vamos a ver el otro lado vamos coffee de coffee y chocolate de la pomada no me está ayudando a levantarlas y este efecto no me pasa literal con jabón personal no me pasa así que vamos a estar haciendo unos unos pequeños trazos aquí sinceramente el tono este tono chocolate creo que es no me está no es tan pigmentado como debería hacerlo porque a mi parecer ya me gusta a mí me gusta la ceja un poquito más marcado un poquito más oscura y así que vamos otra vez con él vamos a reconectar el lapicito sinceramente ambos con ambos lados y en el mismo tonalidad no más que uno es para hacer como con un estilo más más marcado y no me está gustando cómo está quedando esto me hubiera gustado haber comprado una pomada pero no me acuerdo si vi pomadas en el sitio de shigan cuando yo hice este pedido a ver voy a seguir con esto y no me está gustando cómo está quedando también tomemos en cuenta de que yo no utilizo estos productos ya como que dice del diario porque por lo general yo utilizaba yo utilizo actualmente utilizo lo que es un jabón para el cuerpo para hacerme las cejas y aparte utilizo pomada y utilizo una pomada muy oscura para hacerme esto pero sinceramente no me está gustando como estoy quedando ahora con el lapicito este voy a profundizar a lo mejor y es la cera que aún a pesar de que no está haciendo absolutamente nada por mis cejas porque creo que lo pueden ver cómo se cayeron mis cejas a lo mejor y me está evitando que pigmente esto a ver estoy utilizando el tono deep coffee sinceramente es muy cálido para mí pero pues ya lo compré así que vamos a ver ahora vamos a ir del otro lado no si este tono es muy pálido para mis cejas yo soy de cejas más oscuras y más neutrales o más frías pero sí y luego aparte de que el lapicito está algo duro entonces siento como que me estoy dibujando con un lápiz de verdad y eso no debería de ser y tengo dos correctores para corregirme el rostro o para corregir mis cejas en este caso creo que este es una tonalidad así como un poquito más clara que es más o menos la misma tonalidad que mi corrector de él es que es el que me gusta y eso es como que un poquito más parecido a mi tono de piel así que se los voy a mostrar lo que no me gusta este es el aplicador que literalmente es como un ni siquiera es un aplicador o sea tiene como que un hoyito y ya está como que es un tubito de plasta para que se salga luego luego entonces puedes ver que ambos correctores son diferentes así que voy a estar utilizando este de aquí para corregir mis cejas y voy a estar utilizando una brocha sana voy a estar aplicándome el correcto tiene un olor curioso ay wey mi ojo saben de que siento como me duele el ojo pero no sé no sé de qué es según yo ya estaba bien del ojo así que vamos a ver me está ardiendo el ojo no les miento me está ardiendo el ojo me está me está irritando el ojo este corrector este cuarteto de bueno no sé esta es de cuatro de lo que son esponjitas y ya fui a mojar una para la experiencia fue una de las esponjitas un poquito más duras más más oscuras y la razón por la que la mojé esta es porque tengo dos de la misma esponjita entonces pueden ver cuánto creció esta es la esponjita seca y esta es la esponjita mojada que ya tiene rato que la mojé pero sigue estando igualita sinceramente se siente muy esponjosa para variar porque es una esponja pero cuando la mojé sacó cierto tipo de de estuma así que vamos a ver qué tal difumina esto sinceramente esta ceja no me gustó no sé si saben cuál voy a utilizar porque pues de esto tengo muchísimos muchísimos productos de estas tonalidades que son como tonalidades cafés, nudes y así y esto me gustó porque son tonalidades un poquito más pastel pero aún así sigue siendo entre la familia de colores que a mí me gusta entonces quiero que vean esta preciosizura que se cayó el protector pero está muy bonita y no tengo una historia de color parecida a esta o sea podría tener colores similares pero no hay una historia de color que yo tenga que se parezca a esta algo que no me gustó es que no tiene espejo para no quedarnos con las ganas aunque yo sé que ahorita voy a utilizar esta paleta para algo más voy a mostrarles esta historia de color que también me gustó muchísimo sinceramente siento que es una historia de color muy bonita me muero sinceramente se me hace agua la boca utilizar estos colores de aquí y este de acá pero es una historia de color muy bonita que me parece que esta es como que un de una paleta de las de Natasha Denona así que vamos a ver qué me sale pero como ustedes saben yo voy a utilizar esta familia de color ok de los dos sets de brochas que tengo la verdad es que el segundo el que no he sacado a la cámara no me ha gustado sinceramente siento que es una calidad un poquito mucho más baja de la que es del que está está utilizando así que voy a utilizar esta brochita que es una brochita estilo fluffy pero me gusta que sea como que muy densa que no tiene las cerdas tan despejadas y voy a estar utilizando el tono unicorn para sellar oh vieron no sé si van a poder ver pero es súper polosa esta paleta vamos a ver voy a sellar este lado a ver déjenme sellaremos con blanco aquí para no batallar y ustedes saben que siempre hago esto que me gusta sellar mis bases o pre bases de sombras porque se me facilita mucho más difuminar así que no no se preocupen porque esto va a ser diferente de este otro lado no voy a sellar pero si voy a aplicar poquito aquí en el bucito de la ceja para que no se vea diferente este lado voy a estar utilizando el tono y es que no sé qué tonos utilizar vamos a estar utilizando el tono love for potion que es súper curioso porque ese si no no fue como que un poco no fue más suelto la tonalidad blanca hay que tomar en cuenta que es una tonalidad suelta porque se hizo así si sacó mucho pigmento pero la tonalidad moradita lilita no ha sacado pigmento agarrando producto y con una pasada no agarré producto no agarré tonalidad mucha que digamos porque si yo aquí noto la diferencia en mi persona personalmente pero en cámara se ve como que muy tenuemente como algo muy muy simple lo cual es curioso porque yo ya lo estoy viendo así como que un reflejito de el tono lila y estoy tomando muchísimo producto con la brocha porque quiero que me pigmente bien a ver ahora de este lado acuérdense que no no se lleve más que más que el hueso para que no sea diferente a este otro lado pero no se lleve absolutamente nada y de este lado sí 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 puedo ver cómo se dio mejor el color a este lado que está un poquito más pegajosito que este otro lado de este lado se ve un poquito más se ve una pérdida así como que lila súper tene y de este lado se ve como que un lila un poquito más intenso lo cual es curioso porque es la misma es la misma tonalidad pero de diferente lado voy a tomar el tono mid me help way que si está pique si está como que creo que si lo pueden ver que está polvosita pero eso no me molesta entonces vamos a volver a hacerlo como ahorita y esta tonalidad si pigmentó como lo pueden ver si pigmentó ahí se ve con un poquito más tenue pero si se ve como un morado así intenso de aquí de donde yo lo estoy viendo obviamente no se ve súper intenso pero se ve intenso sinceramente me está gustando muchísimo este morado de acá es súper diferente el que tengo acá y literal es el mismo morado o sea está pigmentando mucho mejor en lo que es una una superficie tejosita como lo es el no sellar corrector a como lo es una superficie polvosa pero si no hay comparación de un lado al otro ok ahora creo que va a utilizar ok creo que ya no hay más para intensificar más que el tono que es este de aquí que sinceramente es un gris y a los grises yo les tengo un miedo pero bueno vamos a agregar un litro de gris para pues ver qué tal pigmenta sobre la sombra pero literal creo que pueden ver que no hay como que una comparación de sombras a otro lado así que vamos a ver qué tal que sale sí o sea no no hay comparación este lado me salió súper apagado a comparación de este otro así que yo te recomiendo que si vas a utilizar por lo menos esta paleta de aquí no selles lo que son tus sombras porque te va a quedar como me quedó a mi así que vamos a ver qué se puede hacer punto medio de mi párpado voy a estar aplicando a ver creo que voy a estar aplicando pluto porque a mí me gusta mucho esta humanidad y vamos a ver qué tal está así que vamos con pluto y la voy a estar aplicando directamente con lo que es la yema de mi dedo oh por dios esta humanidad es preciosa amigos no sé si la van a poder ver pero me gusta mucho se pueden ver esa perla reflectiva que tiene ahí sinceramente es muy bonita voy a estar aplicando tantito de esta humanidad que se llama retrograde y lo voy a estar plasmando aquí en los extremos para que se para que se junte con el pluto y nos dé este efecto como de hello o al menos eso espero voy a estar plasmando la unidad frosting en el centrito y luego voy a estar volviendo a aplicar pluto voy a volver a aplicar lo que es mi mi halfway que es la tonidad como morado oscuro para difuminar estos bordes y que se vea un poquito más como gelo que estaba buscando así de barrilito voy a estar aplicando la tonalidad jet set que es una tonalidad oscura bastante oscura y la voy a estar aplicando por en mis pestañas inferiores si en mis pestañas inferiores para sumarlo aquí sinceramente este tono de aquí no lo utilicé para profundizar lo que es el gel o hay porque tiene brillitos y no quiero que todo se convierta en puro brillo pero es una tonidad muy bonita tengo dos delineadores y ambos son este es un delineador en blanco que voy a mostrárselos ay no sé cómo hacer esto que me gusta que sea blanco o sea y se ve súper blanco por el momento está pigmentando así que sí luego tengo este que es en negro pero aparte de ser en negro tiene lo que es una estampita así que yo creo que vamos a probar la estampita a ver cómo me hago yo la estampita no sé pero bueno ok ahí quedó la estampita muy bien ahora la otra estampita pueden ver esto creo que ya nos equivocamos aquí pero bueno vamos a hacer esto un poquito más ok ahí quedó creo que lo hice un poquito más grueso pero no importa de que la estampita funciona la estampita funciona ok ahora vamos a ver qué tal funciona el delineador que si les soy honesta el delineador parece un un marcador de esos de los sharpies pero pigmenta bien así que vamos a hacer esto un poquito más alargado porque si no se alarga no no es mi delineado sinceramente ahora de este otro lado vamos a terminar con mapasitos pero pues que que se le va a hacer y si terminamos con mapasitos amigos terminamos con mapasitos pero bueno voy a buscar las pestañas postizas me compré este set también en chiglán pero sinceramente si les soy honesta no son como que apropiadas para eso necesito unas pestañas un poquito más dramáticas así que creo que voy a contar dos pares para ver qué tal me sale pero ya vuelvo ok qué dicen ustedes yo digo que sí me gustó cómo quedaron estas estas pestañas porque sinceramente quedaron súper tupiditas y quedaron súper bonitas la verdad si tú las ves dices que dices que así son las pestañas o sea están muy bonitas y creo que sí sí queda con este look como que no creo que sí creo que sí ok y ya una vez para que vean qué tanto qué tan tupidas están siento que estas son bonitas son pestañas bonitas pero siento que están súper simples y para que un look dramático con un delineado como el que yo me hice no no siento que sean la mejor opción pero si te gusta pues ya ya es mucho estilo vamos a ver qué tal está la máscara de pestañas para probar esto no me acuerdo la verdad es que no me acuerdo absolutamente nada de la máscara de pestañas que es que no quiere salir o o sea vean este empaque y díganme que no se siente como que es un empaque costoso sinceramente yo lo digo que si es costoso entonces vamos a ver qué tal está a ver vamos a abrirlo ahora si bien y el cepillito es un cepillito alargado y pueden ver como tiene como que es exceso de producto También es un cepillito que está curviado Entonces vamos a ver qué tal está Quiero creer que de este lado ya se me secaron Mis pestañas Que ya no se me van a levantar Y vamos a ver qué tal está Recuerden que a mí me lloran muchísimo los ojos Realmente es una máscara de pestañas muy bonita Me está dejando las pestañas como si fueran O sea, si las ven que están súper pigmentado este producto Como que sí les está haciendo notar Aún así me manché acá arribita de máscara pestañas Pero Alguien lo tenía que hacer Me está refrescándome el rostro un poquito con este Este setting spray Que es para también refrescar Huele a coco creo Sí, huele a coco pero es muy refrescante Y vamos a estar pasando al producto Que este producto se llama Birthday Skin Primers Smoothing Rose Que es un trabalenguas decir el nombre Pero vean qué precioso empaque es Este sí lo saqué y lo abrí Y me quedé como que está súper bonito el empaque Sinceramente este sí, sí dije que era de alta gama En cuanto lo vi Ahora, una cosa que sí no me gustó Es que este primer es muy parecido al primer de Tasha Y también y por consecuencia es muy parecido al primer de ELF Que es literal el primer de ELF Tengo creo que me estés probándolo Y no me termina de gustar por alguna razón Lo que sí me gusta de este es que tiene como que su palita Al estilo los primers de alta gama Lo cual me gusta Y ahora voy a estar esparciéndolo Sinceramente no sé ni por qué me puse primer en la frente Porque en la frente nunca me pongo primer Y se acuerdan que les dije que había comprado productos casi para prácticamente todo el rostro Pues no compré base Bueno, sí compré Pero compré las mostritas Compré tres mostritas de dos distintos tonos Porque no estaba segura cuál iba a ser mi tono Tengo la tonidad Fair y tengo la tonidad Shell Que me voy a ir por esta porque Fair siempre me da como que miedo Así que vamos a ver qué tal está Y esto me fui por las pruebitas Porque pues si las estaban vendiendo Pues qué mejor que probarlas Y me compré tres porque a lo mejor no viene bastante Nunca se sabe A lo mejor me viene justo como me venían las de Beauty Creations Que las de Beauty Creations eran una cosita de nada Y preferí mejor agarrar lo que son estas mostritas Así que vamos a abrirlo Vienen como que en un empaque así de plástico Y aquí viene el producto Es súper difícil de abrirlo Bueno, pero vamos a ver Al parecer si viene bastante producto Y la base la verdad es que creo que sí El tono Shell va a ser como que mi tono de esto Pueden ver que tanto producto me sacó Sinceramente tenía miedo de que fuera una cosita de nada Pero sinceramente ahorita que lo veo Puedo decir que son como Que muy posiblemente Estos sean como unas dos o tres pompitas Entonces sí te alcanzaría bastante Pero vamos a ver Yo digo que sí es mi tono A lo mejor A lo mejor aquí queda un poquito Un poquito oscuro Pero me gusta que tenga una subtonalidad como rosada Bueno, yo aquí la estoy viendo rosada Pero también estoy viendo algo oscurita A contraluce me está viendo muy oscurita Pero bueno Vamos a agarrar todo lo que quede de exceso Con la esponjita Y vamos a empezar a difuminar Quiero que vean como me quedó el antebrazo La verdad es que yo la estoy viendo así Personalmente Y digo Es mi tono Pero aquí con la cámara Y con las luces y todo eso Digo no No es mi tono O sea no se ve No se ve Rebontamente parecido Al tono de mi piel Pero en persona Sí como que más No sé si es porque tiene un efecto De flashback O lo que sea Pero A mi parecer A mi gusto Es mi tono Pero en cámara Sí tiene Tiene un efecto de flashback Sí o sea Para decirles una cosa O sea En persona se ve No hay diferencia Entre lo que es mi rostro Y lo que es mi cuello Pero en cámara Lo estoy viendo Y es como que ¿Tú qué te pasó? Y me subí la intensidad Porque quiero verme así Con más luz Para ver qué tal está Y sí o sea Con más luz me veo Y entre más me veo Más me convenzo Que este es mi tono Pero en cámara Se ve muy curioso O sea Voy a estar Es que no me gusta Que no sé Cuando voy a parar Con esto Entonces vamos a ver Qué tal me sale Porque sí La base Sí me pareció mi tono Y esta era una tonalidad Que me parecía Que iba a ser como mi tono A ver qué tal está Ok Sí Sí es lo suficientemente clarita Como para hacer un corrector Aunque Si les soy honesta Yo siento que no necesito Un corrector Porque La base me cubrió Perfectamente Así que vamos a iluminar Sinceramente No sé qué pensar Estos productos De Chiclam Son buenísimos Buenísimos Amigos O sea que Que me estoy muriendo Por agarrar esa base En mi tono Pero ya En En modo Físico Más grande Porque Me gustó Me gustó Cómo quedó esa base Ok Ya difuminamos eso Ahora vamos con los correctores Bueno Vamos con el Contorno Y el rubor En este caso Voy a estar aplicando Primero Lo que es el El contorno Que está en este Este momento Modo de stick Que sinceramente Este rubor Este contorno Me da miedo Porque A lo mejor Y está un poquito Muy Muy naranja Para mi tono de piel Pero bueno Mmm Y algo que me llamó Mucho la atención Es que este producto Tiene hasta su Su propia bolsita Para difuminar Me parece súper bonito Aunque a mí me gusta Difuminar todo Como Con esponja Me gustó Muchísimo No sé Amigos Me da miedo De que esto Me esté levantando La base Ok Y ahora Por si fuera poco Tenemos Un rubor Que este rubor Me gustó Muchísimo En la tonalidad Pero no sé No siento Que vaya Con este look Así que Vamos a ver Y otra cosa Que hay que recalcar Es que tampoco Tengo productos Para Sellar el rubor O sea No tengo No tengo Correctores Ni rubores En polvo Así que pues Ese paso Si me lo voy a soltar Continuando con esto Vamos a estar probando Lo que es Este polvo Que yo de hecho Este polvo Ya lo probé Tengo dos polvos De este mismo Pero sinceramente Quiero probar El polvo Translúcido Porque Los polvos Translúcidos Son muy difíciles De manufacturar En lo personal Siento que no No cualquiera Puede crear Y vender Un polvo Translúcido Porque hay Polvos Translúcidos Que si Dejan Muy Un efecto Muy pesado En la piel Y yo lo digo Porque a mi me pasó De que me he comprado Polvos Translúcidos Porque pues Todo el mundo Habla de ellos Y me Termino como Como muertito Porque Termino con Un efecto Muy Muy de muerto Entonces Quiero Creo recordar Que este Ah ya le metí Ya le metí El dedo A esto Que este polvo De aquí Es para sellar Lo que es El under eye Así que lo voy a hacer Con la misma esponjita Que yo no soy mucho De hacer esto Pero vamos a ver Es que no siento O sea Lo veo Y me quedo Como que Se está formando Una plasta Ahí En lo que es El under eye Pero también Me difuminó Muy bien Esa zona Me agregó Como que Cobertura Personalmente Me agregó Cobertura Pero en cámara No se ve Ahora vamos a ver Como Una brochita De estas Para ver Si eso Lo cambia Porque si Se siente Como que Algo pesado Aquí En mi rostro Personalmente Siento Como que Se formó Una plasta Aquí No se No se La van A poder Alcanzar A ver Porque También En cámara Se ve Como que Súper Difuminado Pero a mi No me gusta Este efecto Así que Yo voy a Seguir Difuminando Voy a Seguir Aplicando Esto Y me gusta Más El efecto Que Aplicado Con Prochita Como que Si Si Cambio El asunto Aquí Pero De este Lado Se ve Como que Muy Pesado Sinceramente Del lado De donde Aplique Con La esponja Húmeda Se ve Muy Pesado Ahora El que Si me Da miedo Es este Polvo De Translucido Aquí Porque Una cosa Es que El contacto Sea Sea Pesado Pero El Translucido A mi Me hace Ver Como Muerta Así Que Voy A Agarrar Tantito Polvo Y Vamos A Cerrar Porque Pues No hay Que Descalenciar Y Voy A Estar Agarrando Esta Brochita No Es Del Mismo Set De Shiglam Pero Oh Este Polvo Está Volando Por Donde Sea Amigos El Polvo Es Muy Volatil Necesito Ver Lo Que Tal Que Está Haciendo En Persona Pero Sinceramente Es Super Volatil Y De Que Está Sellando Está Sellando Oh Por Dios Una cosa Que No Me Está Gustando Es El Empaque Porque Siento Que Al Querer Agarrar Más Producto Agarré Más Producto Del Que Necesitaba Y Ahorita Pues Ya No 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 Que Hacer Con Ese Producto Aún Así Siento Que Me Quedó La Piel Muy Bonita Y Lo Que Muchos Polvos Translúcidos Hacen Que No Me Gusta Desde El Momento De Sellar Que Ya Sellé Muchas Veces Este Polvo Está Volando Por Donde Sea Y No Me Deja Absolutamente Ni Ver Ni Respirar Porque Me Está Afectuando La Piel Entonces Dejen Me Veo ¿Qué tal Quedó? Creo Que Quedó La Piel Muy Bonita Aún Así Se Ve Súper Avegentada Y Una Vez Que Apliqué Todo Ese Polvo Que Me Apliqué Pero Una Cosa Que Si Hay Que Aclarar Es Que Los Contornos Muchas Debes Cuando Me Aplico El Puelvo Para Sellarme Todo Desaparece El Contorno Y El Rubor Y El Iluminador Que Me Pongo Líquidos Así Que Es Muy Buen Polvo Porque No Me Agregó Color No Me Agregó Peso No Me Y Creo Que Me Voy Por Esta Tonalidad De Aquí A ver Déjenme Veo No Se Está Muy A ver Bueno Creo Que Si Me Voy A Por Es Tonalidad De Aquí Que Es Una Tonalidad Como Que Muy Calida Pero Voy A Estar Haciéndolo Muy Tenuamente Nada Nada Más Para Decir Que Si Me Aplique Contorno Aunque No Me He Aplicado Nada Y El rubor Pues Yo Creo Que Ya No Me Voy Aplicar Porque Pues No Hay Una Cosa Que Me Gusta Hacer Con Mi Contorno Es Aplicarme Contorno También Aquí En Lo Que Están Los Labios Para Que Se Vayan Un Poquito Más Grandes Y Tos Más Carnuditos Y Ahora Contorno A La Nariz Uy Ahí Si Se Ve Muy Muy Naranja Muy Cálido Si Ya No Me Gusto ¿Dónde Está? Así Que Con La Brujita Con La Que Hice Me Silla El Rostro Voy A Estar Difuminando Esto Y Ya Me Shocó La Nariz Bueno Pues Ustedes Dirán Me Te Hace Falta El Rubor Pero Pues No Tengo Rubor En Polvo Para Pues Sellarme Para Aplicarme Tantito Así Que Pues Ese Pasamos Lo Pasamos Y Vamos A Aplicar Un Poquito De Lo Que Es Este Iluminador Que No Sé Si Me Guste Pero Vamos A Estar Aplicándolo Ok Vamos A Rastarlo Otra Vez Ok Este Es Un Iluminador Super Tenue Al Parecer No Tiene Mucha Perla Reflectiva Y Pues Ustedes Saben Que A Mi Me Me Gusta Hacer Un Foco Entonces A Lo Mejor Este Iluminador No Es Para Mí Pero A Lo Mejor Puede Ser Para Ustedes Bueno Ahí En El Párpado En El Puente De Cupido En El Arco De Cupido Mejor Dijo Ahí Si Iluminó Muy Bonito Pero Sinceramente Es Muy Dorado Para Mi Gusto Así Que Vamos A Ver Iluminate Bueno Creo que Ya saben Que Pasó Ahora De Labiales Ya Por Último Tenemos Estos Tres Que Son Creo Que Uno Es Una Tinta Que Este Va Ser Una Tinta Llamado Take a Hint Que Literalmente Tengo Esa Tonalidad De Labial De Nombre Take a Hint En Uno De Beauty Creations Que Son De Los Que Me Gustan Muchísimo Vamos A ver Que Tal Está Ok Se Ve Así Y Es Una Tinta Según Recuerdo Oh Está Súper Bonito Bueno Creo Que No Se Vio Aquí Se Ve Como Que Ahí Está La Tinta Ahora Vamos Con Este Otro Que Este Se Llam Haters No Me Acuerdo Ni Que Tonalidades De Labial De Labial Les Agarre Ok Este Es Haters Que También Está Súper Bonito Y Es Una Unidad Que Posiblemente Me Guste Porque Se Parece Muchísimo A Mi Labial Favorito De Dos Of Colors Y Este Otro Se Llam Milenar Ok Creo Que Creo Que Se Puede Ver Que Me Gusta Muchas Estas Finalidades Pero Bueno Vamos A Irnos Por La Finalidad Haters Para Ver Que Tal Está Sinceramente La Forma Se Siente Súper Rica Sinceramente Es Una Ciudad Súper Bonita Que Ya Tengo En Mi Colección En Otras Marcas Pero Me Gusta Muchísimo Cómo Sienten La Luz Ahora Vamos A A Estrellar Un Poquito De Ser In Spray Y Rico Y Ahora Sí Este fue De la semana Espero que te haya gustado Y vamos a hablar de los pensamientos finales Antes de que se me olvide Vamos a ir parte por parte Para empezar La cera de las cejas No me gustó No sé si no supe cómo utilizarla No encontré Modo de uso y cosas por el estilo Perdí la cajita Y Y Cada Tres Y Cada tres minutos Tuve que Tenía que Volver a Levantar Los Fabellitos De la ceja O sea Si los dejaba bien paraditos Pero a los tres segundos Se bajaban Y se bajaban Y se bajaban Y yo nomás No podía con eso Sinceramente No me sentí Cómoda Con 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 este producto En la ceja Porque si Si se sentía algo Espesito En la ceja Y se sentía Cuyosito Pero a la vez Me gustaba Que me daba el efecto De eso De ceja laminada Pero no me ayudó Absolutamente Nada Los productos Para la ceja Sinceramente A ver Déjenme los encuentro O sea Los productos Para la ceja No me pigmentaron No estoy segura Si era porque Eran productos Que deberían de haber Trabajado solos O Por la misma cera De que no me dejaba Pigmentar Aún así Por ejemplo Estos lápices Que yo Los compré Porque pues Me recordaban muchísimo A los de Bisú Y yo Amo los lápices De Bisú Y Literal Estos lápices Son súper Rasposos Me rasparon Muy feo La piel Sentía como Que me estaba Casi Me estaba Casi Cortando La ceja Con este producto Aún así El spoolie Me gusta muchísimo Más que los de Bisú Es muy buen spoolie Tiene muy buena calidad Tengo que seguir Jugando con este producto Ahora Este otro producto De aquí Amo Que les puedo decir El plumín Siento que Pigmenta Si Pero a la vez Amo Después de un rato De que estoy haciendo Los cabellitos No pigmenta Además de que Ya se secó Siento que ya se secó Pero no O sea Siento que Necesito darle un descanso Al plumín Ahora Este otro producto Me gusta que sea pigmentado De hecho Me gusta Que sea Súper Delgadito Me gustan muchísimas cosas Pero aún así Me falta muchísimo Por probar Lo que fue El primer corrector Que fue Este corrector De aquí Me gusta que es un corrector Algo clarito Entonces Entonces Me va Me va A ayudar A Me va a ayudar A A iluminar Mi rostro Pero a la vez Me gustó De que pude Crear mis sombras Porque por ejemplo Cuando No 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 Segué Este lado De mi cara Las sombras Pigmentaron Súper bonito Entonces el corrector Me puede ayudar Para eso Y a la vez Me puede ayudar Para iluminar Porque tiene Una sostenibilidad Rosada La cual Me va a ayudar A A Cancelar Un poquito Los Un poquito Mis ojeras A lo mejor Me sirve para debajo De los ojos Ahora el otro corrector Siento que me gusta Pero a la vez Me Me incomoda Bastante De que El aplicador No tiene un aplicador Sino que es más Como que tú Tú lo vas Sacando Apretando Según como Tú sientas Que puedas necesitarlo Y puedes sacar Producto de más Entonces Puedes desperdiciar Demasiado producto Ahora Hablando Sobre las paletas De sombras ¿Dónde está? Esta que es La Violet Vision Me gustaron muchísimo Los colores Aún así Siento que son Sombras Muy polvosas Lo pueden ver Que están como Que algo soltitas Y o sea Las sombras Que utilicé Me gustaron muchísimo Este tono Está de ensueño Este no No siento Que haya una tonalidad De profundidad Porque a pesar De que esta sombra La utilicé de profundidad Me hubiera gustado Tener un negro O una sombra Un poquito más oscura Que esta Me hubiera gustado Que esto hubiera sido Mate Porque esta No estoy segura Si me puede ayudar A dar la profundidad Aún así Me gustó muchísimo Lo que me hice El día de hoy Las Aún me hace falta Jugar con esta Que es De Ad Afterglow Palette Que es una paleta Muy bonita O sea A la vez Y tú dices Te quedas enamorada De la familia De color Aún así Me gustó utilizar ¿Qué sombra fue? Esta sombra De aquí Para mi contorno Porque con eso De que me faltó El contorno En polvo Sellar Muy bien Ahora La base Me quedé Impresionada Por la cantidad De base Que viene En estas mostritas Que están aquí O sea Tú las ves Y dices ¿Qué tanto Te puede venir En lo que es Esta muestra? Y esto me gustó Creo que 30 centavos 25 centavos Una cosa por el estilo Literal Vino suficiente Como para Llenarme el rostro Ustedes lo vieron Y todavía Me quedó suficiente En el torso De la mano Para seguir Esparciéndome Si yo lo quisiera El tono Me quedó perfecto O sea Ya ahorita Que ya está Como que más acoplado Todo Se ve perfecto Se ve perfecto Todo así Aún así Hay que aceptar Que el tono La base Tiene Lo que es Flashback Si La base Tiene algo De flashback Por eso Me veía Como que muy Amarilla Muy clara Muy curiosa En cámara Cuando en persona Yo me la estaba Viendo perfecta En el rostro Sinceramente Me quedé enamorada El terminado Es un terminado Muy bonito No es mate Completamente No creo Que prometa Ser mate A ver Dice que Promete ser mate Pero a la vez Es respirable Entonces es un mate Cómodo Que es un ¿Cómo se dice? Un new matte O algo por el estilo Un nuevo formato De mate Que es como Por ejemplo El soft mate De Fenty Beauty Me gustó muchísimo Aún así Siento que es una base Un poquito Un poquito Pesada A la vez De que se siente De De muy Alta Cobertura Sinceramente No necesité No pensé Necesitar La necesidad De utilizar Un corrector Pero yo lo utilicé Porque pues Para términos De 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 iluminar Pero no lo necesitaba En sí Para Corregir Absolutamente Nada Me gustó muchísimo La base Y voy a seguir Utilizando mis Restritas Ya que tengo Seis de estas Ya sabiendo Que puedo utilizar Nada más Un sobrecito Eso me gustó Muchísimo Ahora El primer Siento La verdad Es que Por ejemplo El primer De Bisú Ay Disculpenme Es que no estoy Acostumbrada A utilizar Peluca El primer De No de Bisú El primer De De Elf Que lo tengo Yo siento Que me deja La cara Súper grasosa Me la deja Súper incomoda No me ayuda Absolutamente Nada Y este Primer De aquí No me dejó Ningún Efecto Parecido Entonces Me gustó Muchísimo Porque a la vez Siento que no No me Siento que Si cumplió Su Cometido De rellenarme En los foros Más aparte No me incomodó La piel Porque por ejemplo El de Elf Si me Si lo siento Grasosa En la piel Y este No Este me gustó Muchísimo Entonces el primer Es algo que tenemos Que ver El Seren Spray Me gusta Muchísimo Sinceramente Es un Tiene un rociador Que es súper rico Sinceramente Es demasiado Por así decirlo No No es Incómodo Es demasiado Diminuto Entonces Da un rocio Muy fresco Te refresca Pero a la vez Siento que El olorcito A coco Me molesta Ahora Los contornos El contorno Y el rubor En crema Sinceramente Me gustaron mucho Más de lo que yo Pensé que me iban a gustar En especial Porque este contorno Se ve súper cálido Y a mí no me gustan Las cosas cálidas En mí Pero el rubor Me gustó muchísimo Aún así Siento que La esponjita Esta que viene Ya incluida Me levantó la base Pero no estoy muy segura Aún así Creo que Me quedó un maquillaje Muy bonito El iluminador Que en sí El iluminador No se ve llamativo De hecho Se ve como que Muy dorado A mí Y estas unidades Ustedes saben bien Que a mí no me gustan Yo soy más De estas unidades Un poquito más Bam O sea Diferentes A lo que A lo que son Todos los demás Que les gusta mucho Doraditos Champagne Y todo eso A mí no me gustan Pero sinceramente Es un iluminador bonito Ya una vez que Lo aplicas Con una mano Muy pesada Y más de dos veces Así Se ve muy bonito Y Y la verdad Se ve muy neutral No se ve No se ve así Como que muy llamativo Pero es una noticia Se ve como que ¿Qué traes? ¿Qué iluminador traes? Me gustó muchísimo Aún así No es de mis favoritos Y posiblemente No lo vuelvo a utilizar El polvo compacto Este Sinceramente Me gustó De que Todavía a pesar De que me sellé El rostro Se veía Lo que era Mi contorno Y rubor A través Del polvo No me gustó De la aplicación Porque sinceramente Siento que me Avejentó esta área Me la puso muy pesada Y sinceramente Siento como que Aquí traigo Un efecto muy Muy como pastosito Y me imagino Que es por esto El labial Es precioso Tiene una fórmula Muy parecida A los de Beauty Creations Que son los de Seal the Deal Que esos labiales Son riquísimos A mí me encantan Y este labial Me gustó muchísimo El tono Haters Creo que fue el que utilicé Me gustó muchísimo Es súper usable No lo siento en la piel Y ya está seco Vamos a ver No es transferible Está precioso En retrospectiva Si tú quieres comprar En Shein Adelante Hazlo porque Es una muy buena marca Y muy accesible O sea Creo que todo el mundo Puede comprar allí Y los precios No son caros Tiene productos de calidad Tiene productos Que la verdad Si Si no quieres Esto Si no encuentras Productos de calidad En tu casa En tu hogar En tu ciudad Pues Creo que Shein Es una muy buena opción Bueno Shein Glam Es una muy buena opción Para comprar Me quedé impresionada Aún así Me falta por comprar Ah Por cierto Las pestañas Están divinas Y el El delineador Ni se diga El delineador Me gustó muchísimo La verdad Pero las pestañas Yo una vez que las empalme Una con la otra Estoy encantada Sinceramente Son las mejores pestañas Que he traído En un largo tiempo Y aún así Este es un muy buen Maquillaje Me gustó muchísimo Bueno pues Yo fui de Zoc Portillo Este fue un nuevo video Para mi canal Nos vemos En un siguiente video Bye